Lágrimas de un rey, dedicado a Manolo Bautista, poema de Maica. Lágrimas de un sentir que llega hasta la garganta y resbalan por la cara, entre las barbas. Castadas con una cámara, pero sentidas con el alma, me llevó a ser niña, a ser niña de repente, a tocar un rey, que sentía sus emociones, sus pesares, un cariño muy grande, y volaron esos recuerdos, a sentir la inocencia, que nunca había sentido, tan cerca. Dan unas manas, lágrimas de sentir, lo que veía, en la gente mayor, cada una con su mundo, pero al final, eran niñas, con sus bellos regalos, esos regalos que recibían, era como volver a un pasado, que cosa más grande se siente. Cuando una vez, vi a ese rey mago, con sus lágrimas que rebalaban, en esos ojos brillantes, dando lo mejor que él tenía, su bondad y ternura. Lo que vale son los sentimientos, que salen de ese corazón, tierno y bello, pero muy grande. Dos sensaciones de devolverme niña, de sentir ilusiones, de acostarme temprano, en el balcón de mi casa, las copitas de agua, para los camellos, y los dulces para ellos, esos reyes magos, que tenían un corazón muy grande, pero nunca olvidaré, aquellas lágrimas, que amor más grande, ese rey sentiría. Ni el viento gelido, ni el apiente tan humano, que allí había, dejaron que esas lágrimas se sintieran con el alma, la que él expresaría, noble de sentimientos, puros y transparentes, el que este rey sentía. Eso, se me ha quedado dentro de mí, derrama sus lágrimas, sentirla yo así. Son lágrimas de emoción, de sentir lo que veía, algo más humano sentido, de que los reyes sentían con su alma, como él sintió, y de su cara no se borró. Duende, en él se sentía, castado por una cámara, pero llegó al corazón más tierno y dulce, porque él lo permitía. Y hoy escribo, todo esto, con humildad, en esta poesía, grande en amor de ese rey, que él sentía. Y no vale dinero, ni riqueza, si no hay un corazón grande, que se sienta, de dar el amor y la ilusión, por lo más necesitados. Pero feliz es era, y ese es el regalo más bonito que da la vida. Ser lleno de un amor grande hacia los demás, sin nada a cambio, lo más sentido es la vida. Rauda de belleza, alma y sencilla, de dar lo mejor. Esa, en su caricia, esa lágrima, toca en el corazón, de cada persona, que allí había. Y no es malo el sentir, y te admití lo que hay en un corazón noble, donde duermen los bellos deseos. Y ese amor, tan grande. Yeah, perfecto. No, no. 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 Gracias por ver el video.